Bueno amigos, seguimos por supuesto en este evento de estrellas, el día de hoy por supuesto en el evento de Downtown Fashion Week en Nueva York. Y bueno, conmigo está... Pablo Fumadali, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de que esté, bueno que tenemos el gusto de conocernos. Y bueno, quería preguntarte, bueno, ¿cuál es tu perspectiva o la perspectiva que tienes de este evento? Pues la verdad tenemos una perspectiva muy grande, ya que tenemos dos personalidades alrededor del mundo. Todo el mundo latino prácticamente está reunido en un solo sitio, es algo emocionante, algo muy bonito. Soy del único de los modelos guatemaltecos que están modelando ustedes filando en esta pasarela, así que para mí es un honor representar a mi país. Y pues, ¿qué más te podría decir? Estoy entusiasmado, estoy feliz por estar aquí y echarle con ganas para adelante todo. Bueno, cuéntame, ¿qué sorpresas vamos a tener el día de hoy? Ay, pero si te digo, no va a ser sorpresa. Esto me están haciendo sufrir. Bueno, vamos a ir allá atrás por supuesto en un ratito más y vamos a ver todo lo que hay por supuesto en el escenario. Pero bueno, cuéntanos un poquito más, mándale saludos a esas personas que te quieren de alguna manera y que te han visto a lo largo de tu carrera. Bueno, sí, muchas gracias a toda la gente en sí al público que me ha apoyado desde diversas nacionalidades, tanto latinas como europeas, como americanas. Muchas gracias por ello. Igual, gracias a ti por esta oportunidad de poder brindar ese saludo a toda esa gente hermosa, a esa gente linda. Y pues, ¿qué más te puedo decir? La verdad, ya estamos listos, estamos ya pocos minutos ya que este evento empiece y pues a darle con todo. Bueno, ¿te vamos a ver allá atrás también de desfile? Así es. ¿Y qué tipo de o qué ropa nos vas a modelar? Fíjate que en esta ocasión solo nos van a poner unos accesorios ahí meros. Ah, no, solamente van a ser accesorios en esta ocasión. Ok, bueno, nos quedamos con las ganas de verte tal vez en traje de baño, pero será en otra ocasión. Sí, es decir, ya modelé hoy. Anteriormente tuvimos ya otros eventos en el cual sí modelamos ropa interior, ya modelamos también trajes, ya modelamos también ropa casual. Y también ya estuvimos con unos helicópteros de parte de otra empresa. O sea, no puedo decir nombres porque ya es otra cosa, pero ya estuvimos orgullosamente representando no solo a Guatemala, sino que también a más gente latina. Claro que sí, es un honor y bueno, como siempre un orgullo que gente latina como tú represente esos eventos. Así que pues mándales saludos y pues también danos un saludo a nosotros que estamos como Radio TV LAS, por supuesto, transmitiendo en vivo en redes sociales, por supuesto. Y también yo, conductora de radio por la X, la Mera Mera, la Voz del Este. Así que muchísimas gracias, Pablito, que no sea la última vez que tengamos como entrevista a, bueno, tengamos como entrevista a ti. Muy bien, muchísimas gracias. Un enorme saludo a todos los chicos de Radio y TV LAS punto com. Mi nombre es Juan Pablo Fumagalli y ha sido un gusto para mí poder compartir un rato con Susi. Susi, ¿verdad? No me equivoco, mejor lo digo. Bendiciones en todo, éxitos y pues todos latinos siempre unidos y vamos con una voz para arriba y para adelante. Un gusto, muchas gracias. Bye.